Buenas tardes amigos de Comunidad Culinaria, nos encontramos con Clarisa Jiménez, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, la que estuvo hoy presente en la conferencia de prensa de Saborea, en la décima edición, en la cual se mencionó que el evento que se celebra hoy, el Bubble and Bite, se rompió el récord de 25 que se tenía siempre a unos 39. Eso es correcto, vamos a tener 39 restaurantes en la noche de hoy en el Puerto Rico Sheraton a las 6 y 30 de la tarde, Bubbles and Bites y vamos a tener 16 barras, así que va a ser un evento espectacular. ¿Todavía quedan boletos para esas personas que aún no han adquirido sus boletos para este evento? Claro que sí, pueden visitar tiqueterapr.com o pueden llegar al hotel y con mucho gusto allí pueden comprar el boleto. Ya se están en los últimos preparativos de esta décima edición, ¿qué de diferente va a tener esta décima edición, ya que se celebrará en grande, a diferencia de las primeras o de las anteriores? Pues mira, tenemos dos eventos que estamos añadiendo este año por celebrarse el décimo aniversario. Primeramente, mañana viernes en la tarde vamos a estar llevando a cabo unos talleres, hemos unido esfuerzo con unas organizaciones sin fines de lucro, el Boys and Girls Club y Hogar Amparo para dar unos talleres a esas madres que están tratando de echar para adelante a su familia y convertirse en empresaria. Va a haber un taller con el chef Fernando Parrilla de carnes ahumadas, vamos a tener un taller de quesos con un master cheese que viene, que nos visita a Frim Pristín y vamos a tener también la oportunidad de intercambiar ideas y demás con estudiantes de escuelas de hotelería. Una vez más, para esas personas que aún no han adquirido sus boletos, ¿en dónde pueden conseguirlo? En tiqueterapr.com y para la cena pueden llamarnos a la oficina al 787-758-8001. Bueno, pues muchas gracias amigos de Comunidad Culinaria, ya saben, tienen una cita este próximo desde el 20 al 21 de mayo, se estará celebrando la décima edición de Saborea Puerto Rico en la playa del Escambrón.